Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros. Yo oigo aquí que se señala que con estas modificaciones a los artículos 56 y 57 de la Ley de Seguridad Nacional se va a hacer una política de Estado, se está dando un fortalecimiento también a la intervención del Poder Legislativo, estamos caminando hacia un enfoque en donde hay mucho más participación de los legisladores, pero yo sinceramente veo que aquí pues estamos haciendo una reforma que efectivamente amplía el número de partidos y de diputados que pueden estar presentes en la Comisión Bicameral y que también amplía de alguna manera las facultades para que esté esta Comisión informada de los acuerdos de colaboración a los que llega el Ejecutivo con otros gobiernos de países, pero no le veo dientes a esto. Y de nuevo estamos en las figuras estas de conocer, opinar, pero no tener efectivamente una incidencia en la definición de la política nacional de seguridad, que si queremos realmente que sea una política de Estado, debe de incluir la opinión del Poder Legislativo. En este sentido, mi propuesta, diputados, es que no hablemos, no dejemos las cosas a medias. Entonces, siempre hacemos estas modificaciones, a veces de hacer cosas a medias y no de plantear efectivamente cambios efectivos que realmente den participación eficaz y efectiva al Poder Legislativo. Entonces, mi propuesta es muy sencilla, únicamente que en lugar de decir que la fracción novena, en donde dice que va a poder conocer y opinar y sus opiniones no son vinculantes, es que la opinión sea vinculante. Una opinión, o sea, si no produce un cambio en la orientación, pues qué cosa es lo que estamos pidiendo. Nada más conocer, pues eso francamente, diputados, es tener un Poder Legislativo eunuco en una política que verdaderamente debe ser una política de Estado. Hagamos los cambios completos. Muchas gracias.